Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sara Sofía, el cual se hizo conocido recientemente. Se sigue investigando, pero como ya tenemos más o menos lo que pasó, voy a hacer el video de todos modos, aunque no esté resuelto. Por otra parte, también lo hago para dar a conocerlo más. Es una historia colombiana y sí, está sin resolver todavía, como dije, pero tenemos esperanzas de que salgan más respuestas en estos días. Es decir, el caso se desarrolla ahora mismo. Si quieren ver más videos como este, pueden ir ahí, a la que está en pantalla para ver el resto de mis casos. Y acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella es Sara Sofía Galván. Nació el 30 de marzo de 2019 en Bogotá, Colombia. Nació y creció en el barrio de Roma, en Bogotá. Debido a la corta edad, no hay muchos detalles para contar sobre ella y quién era o cómo era. Así que hablaremos un poco de su familia. Sara era o es, realmente no lo sabemos, porque hay una gran probabilidad de que ya no esté con vida. Pero es hija de Carolina Galván. No hay información de su padre, ya que Carolina mantuvo en secreto esa relación. Y según ella, fue algo esporádico. Y que cuando le contó al padre de la niña que estaba embarazada, este no se quiso hacer cargo de nada. Cuando Sara Sofía nació, junto con su madre se fueron a vivir a la casa de Xiomara Galván, que es la hermana de Carolina, quien además vivía junto con su esposo y sus hijos. Las cosas no empezaron bien para Sara, ya que al parecer su madre no estaba muy entusiasmada en ejercer ese rol. Según cuenta la propia Xiomara, su hermana trataba muy mal a Sara. No estaba atenta a sus necesidades y en general tenía un trato muy frío con ella. Es entonces que, en septiembre del 2020, cuando Sara tenía apenas un año y medio, que su madre un día se va de la casa y no vuelve. Después de un tiempo de no volver a la casa, se comunicó con Xiomara, diciéndole que no estaba lista para hacerse cargo de la hija y que no iba a volver. Luego de que Carolina se fuera, Xiomara se hizo cargo de la custodia de Sara. Por lo tanto, durante un buen tiempo, la única persona que se hacía cargo de la niña era Xiomara y su esposo. Pese a haber dicho que no volvería, Carolina eventualmente comenzó a visitar a Sara de nuevo. Pasaba el día con ella, pero luego se iba por unos cuantos días más. No se sabe dónde estuvo viviendo Carolina durante todo ese tiempo, pero a finales del 2020 se sabe que comenzó a vivir con un hombre llamado Nilsson Díaz Valenzuela. Según algunos testigos, este hombre era un proxeneta, y Carolina realizaba trabajos sexuales para entregarle dinero a él. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día o días de los hechos. Era el 15 de enero del 2021, es decir, hace muy poco tiempo, y Carolina fue a la casa de Xiomara para visitar nuevamente a Sara. Esta vez fue diferente, ya que le dijo a su hermana que se llevaría a Sara por el fin de semana y que la traería de vuelta el lunes. Xiomara no estaba muy segura de esto, pero finalmente accedió y Sara junto con su madre se fueron. De todos modos, a pesar de que nos gustaría decir que no debería haberla dejado ir, no había mucho que pudiera hacer. En sí, era la madre de Sara y tenía derecho a verla. A menos de que se diera todos esos derechos, Xiomara no podía hacer mucho. Entonces, tres meses después de dejarla en la casa de su hermana, Carolina se llevó a la niña. Esta fue la última vez que Xiomara vio a Sara. Pasó el fin de semana y Carolina no volvió a traer a la niña. Xiomara empezó a llamar a Carolina para preguntarle por Sara y por qué no la traía de vuelta. Esta siempre le daba alguna excusa. Le dijo que el miércoles de esa semana la llevaría de vuelta, hasta que finalmente comenzó a no contestarle. Directamente no atendía las llamadas, no contestaba mensajes, había cortado la comunicación por completo. Luego de casi un mes de no saber nada de Sara, Xiomara comenzó a compartir en las redes sociales pidiendo por su aparición. Hasta ese momento no hizo la denuncia a la policía ya que Sara técnicamente estaba con su madre. Y técnicamente debería haber estado segura con ella. Es gracias a esta difusión en las redes sociales que una mujer llamada Marisela se puso en contacto con Xiomara y le dio detalles escalofriantes. Según su testimonio, esta mujer frecuentaba la zona donde Carolina estaba viviendo con Nilsson Díaz y tenían una pequeña relación de amistad con ella. En una ocasión Carolina le contó que Sara había muerto. Que un día se fue a dormir y luego se puso fría y dura y no despertaba. Entonces la metieron en una bolsa y la tiraron a una alcantarilla. En realidad se refieren a este lugar como un caño, que vendría a ser como un desagüe que va hacia el río. Este río que ven acá. Luego de que se enteró Xiomara, junto con Marisela, fueron hasta donde se encontraba Carolina y le preguntaron acerca de esto. Esto es lo que contestó. Me parece que fue un 27, miércoles de enero del 2021. Yo estaba con la niña como a las 2 de la tarde. Le di el almuerzo, lentejas y después se quedó dormida. Yo esa semana no estaba ejerciendo la prostitución porque me sentía cansada y ya no deseaba realizar esta actividad. Como a las 7 de la noche vi que no se despertaba. La moví varias veces y ya no se despertó. La vi que estaba morada, me asusté y la eché en un costal y la llevé para el parque. La tuve como 3 días y la tiré al río o caño porque el agua se mantiene sucia después de que cruza la 86 y me fui para la 38, a donde yo trabajo como prostituta. Como a los 8 días después estuve en el CAI de Kennedy, quedé cerca de la estación de bomberos porque mi hermana y cuñado que es policía me entregaron a la policía y allá me preguntaron por la niña y yo les dije que la había tirado al caño. Me dijeron que me soltaban, que no estaba capturada porque no tenía orden de captura y no habían encontrado el cuerpo todavía. La historia de la madre cambia un poco dependiendo el medio en el cual se la vea, diciendo a veces que la había dejado dentro de una caja con una frasadita adentro y que así la había tirado. Con respecto a la investigación, cabe aclarar que el caso está aún siendo investigado, por lo cual gran parte de la información todavía no salió a la luz o se mantiene en secreto, ya que todavía no se halló el cuerpo de Sara. Carolina y Nilsson Díaz fueron arrestados el 18 de marzo de 2021 y fueron puestos en prisión por ser los principales sospechosos de la desaparición de Sara. Por su parte, Nilsson Díaz dio testimonios queriendo despegarse del caso, diciendo que Carolina no estaba viviendo con él para ese entonces y que había visto a Sara viva a finales de enero, pero que luego no la vio más. Por el otro lado, Carolina cambió su primer testimonio de que Sara estaba muerta a que en realidad la había regalado a una señora para que la cuide. Esto coincidía con el testimonio de un peluquero del barrio que aseguraba haber escuchado una conversación entre Carolina y Nilsson sobre regalar a la bebé. Iba bien bonita, iba despierta, iba jugando, la llevaban agarrada de la mano. La niña no iba muerta, ni pues yo escuché una hipótesis por ahí que la habían sacado en bolsa negra, no sé en qué hora, porque la última vez que ese señor estuvo ahí y sacó a la niña, yo fui el que la vi. Incluso me dijo que me la iba a traer. Yo le dije, mami, tráeme, y ella me dijo, pero si yo te traigo a la niña, ¿te quedas tú con la niña? Y yo le dije, sí, yo me quedo con la niña. Y me dijo, bueno, yo la voy a buscar. Se fue, y ya de ahí no supe más nada de ella, no volvió a venir, no volvió a aparecer, sino hasta que la trajo, y no los funcionarios de la policía. Es entonces que la policía se puso a investigar sobre estas dos posibilidades. Se están realizando tareas de búsqueda en el río Tunjuelito, que es donde, según Carolina, había arrojado el cuerpo de Sara. Hasta el momento no se halló dicho cuerpo. También se están investigando distintos reportes de personas que aseguran haber visto a una niña de características similares a Sara en la ciudad de Bucaramanga. Incluso se hizo viral un video, que es este, de una cámara de seguridad que muestra a una niña parecida a Sara entrar al local acompañada por una mujer que estaba pidiendo limosnas. Sin embargo, quedó descartado que se tratara de Sara. Según los oficiales a cargo del caso, aseguran que tienen evidencias suficientes que apuntan a la hipótesis de que Sara fue asesinada por su madre, aunque todavía no pueden revelar ningún detalle. Es por esto que en el último tiempo se intensificaron las búsquedas en el río a la espera de poder hallar el cuerpo. La tía de Sara, Xiomara, cree en la posibilidad de que su sobrina todavía esté viva. Piensa que su hermana la vendió para tener plata y que sigue rondando las calles con alguna persona desconocida u otra familia. Para Xiomara, es imposible la historia de que Carolina haya tirado a la niña al río porque se vería rápidamente. ¿Usted cree en la versión de que su hermana lanzó a la niña en el río? Yo no, no creo tanto en esa versión. Mira que ahorita que las fotos y las imágenes se están difundiendo. Yo pienso más que mi hermana vendió la niña para el tema de pedir plata. Este lugar que ahora ven en pantalla, como podrán observar, no es muy grande que digamos. Más allá de la profundidad, hay cosas alrededor. Pasa gente, se pudo haber atorado en algún lado fácilmente. Y puede que tenga razón y que el cuerpo debería estar flotando, que debería verse con facilidad, o que simplemente esté pensando de la manera más positiva que pueda. También se tiene la teoría de que si el relato de que tiró a la niña al río fuera verdad, podría haber sido a causa de violencia doméstica. Es decir, que la niña haya muerto por violencia de parte de Carolina, o su novio, o por parte de ambos, y que después deciden tirarla. De momento no tengo nada más que añadir. Pero, si ven a una niña parecida a ella, no duden en llamar a las autoridades de su país diciendo el nombre de Sara Sofía, porque todavía la están buscando y esperamos que pueda volver con su tía en algún momento. Seguramente en los próximos días surjan nuevas noticias, así que hay que estar atentos. Y si hay alguna actualización importante, la van a ver acá. Y si es muy pequeña, la van a ver tal vez en TikTok. Lo voy a subir a TikTok si pasa algo importante. Así que hasta acá llegamos con el video. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Y por supuesto que, de vuelta, el caso sigue expandiéndose, se sigue investigando, y por lo tanto, probablemente para cuando ustedes estén viendo esto, algo más haya pasado, o haya surgido, alguna noticia. Así que pueden dejarla abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Hasta acá llegamos, así que acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara, y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.